El próximo domingo 2 de octubre comienza la primera propuesta del programa Talleres Familiares que organiza el Conjunto Monumental de la Alcazaba. Se trata de la Fábrica de los Aromas, una actividad que dará comienzo a las 11 y media de la mañana y que permitirá a los participantes acercarse a las distintas plantas del entorno del castillo y aprender diversas técnicas de fabricación de jabón natural, champú y perfume. A esta actividad le sucederá el taller El viaje de una gota que tendrá lugar el domingo 16 de octubre y que girará en torno al ciclo del agua. El domingo 30 de octubre se celebrará el taller Pequeños Arqueólogos en el que los asistentes se sumergirán en el mundo de la arqueología participando en una excavación real que les permitirá familiarizarse con las herramientas y utensilios típicos de este oficio y aprender a clasificar los restos que encuentren durante la actividad. Nuestros Amigos del Bosque es el título del taller que tendrá lugar el domingo 6 de noviembre, iniciativa con la que se pretende concienciar sobre el importante papel que desempeñan los bosques como pulmón del planeta. Por último, como colofón final a este ciclo de talleres, el conjunto monumental del Alcazaba de Almería ha organizado el espectáculo El Náufrago, actividad en la que los peques podrán disfrutar de las disparatadas ocurrencias de los científicos chiflados, quienes narrarán de una forma lúdica, participativa y educativa cómo consiguieron sobrevivir a su naufragio a la isla perdida. Estos talleres son gratuitos y los interesados en participar en alguno de ellos deberán reservar su plaza llamando a los números de teléfono 950175500 o 697950991.